5 recomendaciones para crear un perfil crediticio positivo. Paga tus deudas pendientes. El primer paso para mejorar el distorial es liquidar las deudas pendientes con cualquier entidad bancaria o fintech. En el caso no se pueda pagar el monto total, lo recomendable es reestructurar la deuda y, luego, lo fundamental será la puntualidad en los pagos. Analiza si requieres un préstamo. Es posible que la empresa reciba ofertas de crédito sin haberlos solicitado, pero si realmente no se necesita capital de trabajo extra o para inversión, lo recomendable es no aceptar estas opciones y buscar una administración eficiente de los recursos que tenemos. Evita el sobreendeudamiento. Cuando solicitemos un préstamo debemos analizar diversas opciones, buscar las tasas de interés más bajas y analizar las fechas de pago y las cuotas. La idea es adquirir una deuda manejable en función a la rentabilidad de tu empresa. Administra los instrumentos financieros. La acumulación de pagarés y letras de crédito evidencia un manejo inadecuado del capital de trabajo que requiere la empresa. Sepa cumplir con las condiciones y compromisos para evitar reestructurar sus deudas.